Listo, entonces, la clase pasada ustedes, si no estoy mal, se hicieron en tríos, en parejas o individual, ¿listo? El trabajo de hoy lo van a poder hacer en grupos un poco más grandes como para que no les quede muy duro el trabajo, ¿listo? Máximo cinco en cada grupo, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, el día de ustedes van a redactar, o bueno, van a tratar de construir un artículo de opinión, ¿listo? ¿Alguno de ustedes saben qué es un artículo de opinión? Pues donde es como, que uno que narra el artículo como tal, como que el tema como tal, pero al final da la opinión del autor, ¿no? Ok, sí, podría ser. Entonces, ¿qué tipología de texto tiene? Expositivo, informativo, argumentativo. Informativo, ¿no es? Podría ser informativo en una parte, pero por otra parte podría ser qué? Argumentativo. Argumentativo. Muy bien, argumentativo, ¿listo? Entonces, claramente el artículo de opinión, pues muchas veces, es un poco extenso, ¿no? Pero pues en este caso no les voy a pedir como algo muy largo, sino algo muy corto y muy concreto, pues que lo puedan realizar entre ustedes, ¿listo? Entonces, claramente ese artículo, pues la temática, va a ser dirigida hacia las tres preguntas que ustedes solucionaron la clase anterior, ¿listo? Entonces, en este caso, permítanme un momento, sobre los neologismos, extranjerismos y siberismos, ¿listo? Si ustedes quieren hablar de los tres, lo pueden hacer, si quieren escoger solo uno, lo pueden hacer, ¿listo? Ya es como ustedes quieran o, bueno, deseen hacer. Entonces, en el artículo de opinión, claramente ustedes lo primero que tienen que hacer, o bueno, ya les voy a mostrar la estructura. Ustedes hablan sobre el tema, dan como una pequeña introducción sobre el tema del cual van a hablar, y ya después ustedes empiezan a dar sus argumentos sobre dicho tema, ¿listo? Bueno, ¿qué pasa? Se necesita que ustedes argumenten, que ustedes están de acuerdo con los neologismos que pueden contribuir de pronto a la educación actual o algo así. Ustedes tienen que argumentar sus ideas, ¿listo? Y, pues al final dan como una pequeña conclusión, ¿listo? Si ustedes quieren investigar en internet, aparte de lo que ya leyeron, lo pueden hacer. Si no, simplemente con la información que tenían en el texto anterior, es suficiente, ¿listo? Entonces ya, digamos que todo, todo depende de cómo ustedes lo quieran hacer, ¿listo? Digamos que aquí en este caso nos aparece el artículo de opinión sobre el extranjerismo, ¿cierto? No hay tanto de palabras de origen extranjero, pero entonces si ustedes también quieren hablar de los neologismos y de los iberismos, pues también lo pueden hacer, ¿listo? Entonces, se les va a explicar más o menos de qué se trata. Es algo muy sencillo, un poco, que toma mucho el tiempo, ¿listo? Entonces, claramente que ustedes lo van a hacer, primero tienen que hacer una lluvia de ideas. ¿De dónde va a, perdón, de dónde va a provenir esa lluvia de ideas? De las respuestas que ustedes dieron ayer de las tres preguntas, ¿listo? Claramente, esta lluvia de ideas debe ser de acuerdo al tema del cual ustedes van a hablar, ¿listo? Entonces, si ustedes escogen neologismos, no sé, no se van a poner a hablar de pronto de un cambio semántico o de una proposición, no, ustedes estarían hablando en este caso de un préstamo lingüístico, si es un neologista, ¿listo? Si ustedes quieren investigar más de lo que les aparece en el escrito, lo pueden hacer, si no, no hay problema, ¿listo? Aquí en la prescriptura, entonces, de todas las ideas que ustedes dieron, van a escoger como las más importantes, ¿listo? ¿Por qué? Porque si ustedes van a tomar en cuenta todas las ideas que surgen en este momento, pues les va a quedar un poco complicado tratar de armar el texto, ¿listo? Entonces, en este caso van a escoger dos, tres ideas principales que les ayuden a sustentar todo el texto, ¿listo? Aquí en la producción de la primera versión, ustedes, es como un borrador, ¿sí? Yo sé que de pronto ustedes no se van a tomar el tiempo de hacerlo, pero pues como para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Sobre todo lo que tienen que revisar. Entonces, aquí claramente ustedes van a organizar las ideas, cuál es la idea principal, cuál es la idea secundaria, ¿cierto? Y van a empezar a redactar su texto. Entonces, yo les aconsejo que en los grupos escojan una persona que de pronto tenga la posibilidad de hacer el texto en Word, para que me lo envíen vía computador, ¿listo? Para yo poder hacer como las observaciones y poder ver bien el texto, porque a veces cuando me envían fotos, pues es como complicado entenderles la letra, ¿listo? Aquí dice que debe tener cinco párrafos. No, ustedes no van a hacer cinco párrafos. Mínimo uno, máximo dos. ¿Listo? Entonces, si les sale un párrafo, bien. Si les sale dos párrafos, bien. Pero tampoco un texto tan extenso. ¿Listo? Revisión y corrección. Entonces, cuando ya tengan el texto, el borrador, van a empezar a revisar ortografía, que sea coherente y que sea cohesivo. ¿Listo? Entonces, que no haga falta ninguna coma, ninguna tilde, que las ideas que ustedes estén expresando en el texto sean coherentes. ¿Listo? Y que todas se alineen al tema que ustedes puse al principio. Después de que haga la revisión y corrección, ahí sí está el producto final. Y si ustedes se dan cuenta, el título va de uno. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya tengan el texto final, simplemente le ponen un título. ¿Listo? De acuerdo a lo que ustedes acaban de escribir. Entonces, hasta ahí de lo que les acabo de decir. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Fácil, difícil, ¿qué creen? No, no, señora. No, señora. Precisamente escogí, bueno, digamos que quiero que se hagan en grupo para que el trabajo no les quede como tan difícil. ¿Listo? Yo creo que entre cinco personas pueden hacer un buen trabajo. ¿Listo? Entonces, chicos. Ya saben, escogen una persona que tenga computador para porfa. O bueno, no sé, que tenga la posibilidad de hacerlo en Word. Y lo empiezan a redactar. ¿Listo? Entonces, de igual manera, tienen el chat activo para que elijan los grupos. Yo les aconsejo que no se hagan individual. Ya si se quieren hacer individual, pues, ustedes tienen la responsabilidad de que el trabajo les debe quedar bien estructurado. ¿Listo? Si no, entonces, les aconsejo que se hagan en grupo. Les va a quedar un poco más sencillo y un poco más fácil. ¿Listo? Ya saben que si quieren hablar de los tres temas lo pueden hacer. Pero si quieren hablar solo de uno, también. No hay problema. ¿Listo? Entonces, antes de que empiecen, necesito que me escriban en el chat, por favor, los grupos. Para yo tenerlos en cuenta y pueden empezar a trabajar. ¿Listo? Si tienen dudas o si tienen preguntas, me pueden decir. Si quieren tomar algún texto como guía, aquí en la parte de abajo les aparece este texto. ¿Listo? Entonces, si lo quieren tomar como guía frente a la estructura, qué tipo de palabras se usan, lo pueden hacer. ¿Listo? Obviamente no va a quedar igual, pero pueden tomar como guía este texto. Ojo. Bien. Gracias. Listo, ya tengo grupo 1, grupo 2, entonces tengo el grupo de Onix y Jason me dijo que se iba a hacer todo, los demás necesito que por favor me comuniquen. Si ustedes antes de entregarlo quieren que yo les corrija antes de hacer la entrega final, lo pueden hacer, entonces me lo envían, yo les corrijo y ahí sí hacen la entrega final, si no pues simplemente hacen una entrega y ya. Creo que la única que nos hace falta es... Listo, entonces cualquier cosita, igual yo voy a estar aquí conectada, ¿listo? ¿Rofa? Una pregunta. ¿Y? No, mejor se lo hago mañana sobre el libro. Pregúntame, pregúntame una vez tal que mañana sea tarde. No, que sí, ya miraste el video por la nota del libro. Ah, no, todavía no lo he mirado, pero lo voy a mirar tranquilo. Ah, bueno. La nota no se pierde, yo nunca les dejo esas notas pendientes. Entonces, grupo uno es Angélica, Katherine, Sebastián, Camila Ionitz, está Jason, aquí tengo a Cristian, Camilo, Nicole y Juan David. Los demás. Chicos, cuando lo tengan listo, porfa, el correo electrónico, ¿listo? A mí me queda mejor revisarlo en el correo electrónico. Gracias. Gracias. Todavía me hacen falta cuatro personas. Profe, ya apuntó nuestro grupo. Cristian González, Juan Pablo, Juan Felipe, Eduard y Oscar. Alejandro, necesito que me digas con quién te vas a hacer. Santiago también, necesito que me digas con quién te vas a hacer. Si me hace falta, Alejandro y Santiago. Profe, ¿qué nos vamos a hacer con el grupo de Nicole? O sea, Nicole, Juan David. Dime, dime. Nicole, David, Alejo y yo. Okay. Gracias.